...y yo estoy como un loco perdido, porque perdí lo que más yo he querido. ¡Ay! ¡Te lo dije! ¡De nuevo! ¡Nada más que nada más que tú sabes! ¡Original! ¡Sandy! ¡Lleva! ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! ¡Esta no es la copia! ¡Lleva! ¡Ah! 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 Yo estoy como un loco perdido, porque perdí lo que más yo he querido. ¡Ah! 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 ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Esta sí! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ah!